El tenor italiano Alessandro Zafina tiene un gran cariño por México, por lo cual planea un tour por el país para el próximo año. Zafina, que además planea visitar otros países de Sudamérica, confesó el gusto por el idioma hispano y por el músico-poeta Agustín Larr. Nacido en Siena, Alessandro descubrió su pasión por la música desde muy pequeño y especialmente por la música clásica. Muchos años atrás, mi primera canción de pop fue en 1999 y ahora creo que está creciendo este tipo de música y todo el mundo interpreta esta música en su manera. A lot de personas cantan música clásica con un nuevo ritmo en otras áreas, no me gusta mucho eso. Alessandro visitó México para realizar una presentación como invitado de Filipa Giordano en la inauguración del Festival Internacional de la Cultura Maya en Yucatán, de donde dijo estar muy satisfecho por la reacción del público. La audiencia fue muy agradable y el cuadro era enorme y lleno de personas. La ciudad está lleno de plásticos, pintores, cantantes, música, todo el mundo. Fue hermoso. La audiencia te gusta el país. Con información de Carmen Varela y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy y Mónica Gómez, Notimex.